Muy buenas, ¿qué tal estamos? Estoy hablando de seguido Vamos a seguir con el farming y a ver qué pasaba aquí, ¿por qué no me deja a mí cargar esto allá de dentro? Igual porque este mob no te deja con ese mob No lo sé muy bien Pero probaremos En principio me tenía que dejar cargar Porque entiendo que esto es carga automática, igual no detecta los palés Así que vamos a intentarlo de otra manera Quédate ahí Vamos a coger con el otro palé Y los levantamos a ver si los quieres coger Sobre todo para probar para saber que se puede O... O podía empujarle sin más también Vamos a sacar los de ahí A ver, si lo puedo cargar yo Al final no me sé para nada de la autobús ¡Fren, no freno, madre mía! A ver, tú suéltate Tú Cogemos la otra paleta Bueno, el de los palés La otra paleta no Por lo menos me coge el que está lleno Pues si lo saco de aquí No me lo detecta tampoco Pero el miel sí que me dejaba coger Sí que lo marcaba la miel A ver Un poco más para acá Un poco más para allá Métete ahí Vamos a ir a darle por ahí Nos vamos a ir a la prueba Sin molestar aquí ¡Uepa! ¡Hala, lo bestia! Vale, que voy a poner aquel palé bien ¡Hala! ¡Golpeate contra todo! Vale, hazlo aquí Súbete A ver qué pasa aquí Igual una configuración que hay que hacer A la A ver, supongo que vengo aquí Pero no lo coge No lo detecta O A encender, claxon, parar Sujetar cintas tensoras Está haciendo noche ya Descargar aquí Vale, esto no las ventanas Activar contra el crucero Descargar aquí Cargar Pero ¿por qué no carga esto? ¿Por qué no quieres cargar? Hmm Si no lo miraré En la otra partida que tengo Para hacer pruebas Para no tirarnos aquí Medio año ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Alguna cosa? Porque esto no tiene mucho más No tiene más ¿Qué cosas? Vamos a ir por el otro Antes que acabe el día Suelta Ahí Sí, porque no será por no haber conectado Desconectado No creo que sea el tampoco el tractor No Abrir menú Seleccionar herramienta Desacoplar Seleccionar herramienta ¿Qué cosa más rara me ha hecho? Para sujetar cintas tensoras R3 Pero esto Ya va cuando viajemos Entiendo Con esto me meto Y con este Y con este se irá a cargar Círculo no Bueno, aquí lo he suelto Bueno Pues Probaré Probaré Fuera cámara A ver si Vamos a ir por lo otro Antes que acabe el día 71 el campo 9 lo me ha puesto Se lo apunto a acabar Podemos entrar a acabar Nosotros Campo 9 ¿Cuál es el campo 9? Sí El que está hablando Al 70 y pico por ciento Lo ponía ¿A dónde le queda? ¿A dónde le queda? Vamos a irle a quitar más las hierbas Que le acabaremos necesitando seguro también Qué chapuda Lo del No sé Al que no puedo coger la mierda Que está haciendo mal Nada, lo miraré Y vuelvo aquí a la grabación O algo así Se me ocurre Porque a ver Esto estaba Que he comprado yo A ver si he comprado mal Con la tontería No Este es el de trigo tal Este Remolque para transportar Ropa Zumos Patapín Patapón Manteca tal Miel Sí, sí Y aquí no puedo configurar la miel Directamente coge lo que coja ¿No? Coge todo Qué cosas Remolque sacos grandes Remolque palés Pero todo viene en palés, ¿no? No sé Mil dudas Venga, chufa Vámonos Hostia, la noche calle Vamos a irnos a dormir De cabeza Los trabajadores entiendo Que se van a dormir Y se van a dormir Y no me cobran Y siguen al día siguiente Se hizo de noche No se puede poner largas Bueno, eso sería luz de trabajo Más que largas Bueno, así veo un poco más Se enciende la calefacción Vártela A ver, escárate, dale Pero este sobresale Bastante bien Bien plegado Vale, pues otro aquí Sí, tal cual Me los puedo pegar un poco más Pues tampoco Si no me van a ocupar Vale Listo Tractorín A dejarle por aquí mismo Mucho pelo rojo, ¿eh? Voy a apagar las luces Está bien que eso nos da un poco luz Aquí en la granja Si no, no veríamos ni tortas El reflejo ese es horrible Eso sí Maldito reflejo ¿Qué le pasará a la mierda esa? ¿Por qué no? Hostia, la luna Luna pixelada Qué guapo Se ve todo, chaval Con el reflejo de la luz O sea, es que tiene poca luz Pero se ve guapísimo Venga, vamos a dormir Vamos a dormir Siete Vamos a salvar Que hace tiempo que nos salvamos también Guardar No voy a ser que se nos olvide algo por ahí Vale, nos metemos en septiembre y octubre A dormir Siete en la mañana Ocho en la mañana Tenemos tiempo de sobra Tenemos campos hechos No hace falta ni madrugar El día de cosecha Pues es madrugar Día espléndido Doscientos Menos doscientos Menos tal Qué locura Vale, va a echarnos al campo Empieza a crecer aquí, eh La cebada Bien, buen campete Tiene buena pinta Y este es el trigo También tiene buena pinta No se ven malas hierbas De momento Qué guapo El El brillo del campo, tío Qué pasada Qué pasada como se ve Y tú qué No te quieres coger Me parece que no puedo ir con él Igual tiene que estar más lejos Para que lo coja Vamos a ver los trabajadores Lo primero Vale, este sigue currando Y este también Vale, voy a dejar porque el vídeo Bueno, voy a cortar Voy a friquear un poco a ver Qué guapo se ve, mancha Voy a friquear un poco a ver Qué le pasa Al remolque ese que tenemos A Toload Y vuelvo ahora Venga, hasta ahora Muy buenas, ¿qué tal? Estamos, ya estamos de vuelta He estado probando millones de cosas Bueno, millones tampoco Pero hay unas cuantas, sí Este remolque No me sirve para la miel Le he dado mil vueltas Vueltas y vueltas y vueltas Nada A devolver A devolver Y he terminado otros Que también eran chulos Pero al final Aquí empezamos a tener producción, eh De fresas Mola Aquí nada Y aquí tomates En 2D Vale Así que Este a devolver Y nos traeremos el otro A ver El otro tractor Allí Este que va más rápido Una putada Porque El que vamos a coger De Autoload Tampoco es el que más me mole Pero bueno Oye Por lo menos Casi prefiero echar ahí Con palés Encima de eso Me llevo todo y Por lo menos Vamos a moverlo más rápido De todo Si que no va a venir bien Vale Todo devolver Fracaso Si que sirve para todo el resto Pero para lo que yo lo quería No me sirve Quiero uno que me sirve para la miel Así que nada Devolvemos este E intentamos comprar el otro rápidamente Que no sé cuánto costará Y claro He pedido un crédito Luego no he salvado Y he cogido todos los que había de mods De hecho el mod este Viene con un camión Tiene una plataforma Y en vez del camión Pues un Como un trailer Para poder poner la plataforma Y llevarlo en el tractor Está chulo No es tan mal hecho Pero este me molaba Qué pena Lo podíamos quedárnosle para Que pa' qué Hay que tener tanto remolque Con un poco negrito que tenemos Ahora Esto me va a costar Palmando en el portos laos A ver Debo ver No me gusta Creo que me vuelan minero Vale Ahí lo detectará Entiendo A ver Suéltalo Ahí Apaga 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 Vale Vamos a ver No es pa' Tú fuera Si lo marca ahí miel Qué coño No Vamos a estar atentos Si no A qué Vender Sí Y con esto me dan Vale 7.500 Ahora hemos recuperado el dinero Vea bien Algo es algo Algo es algo Vale Vamos a ver Lo que necesitamos es Aquí La plataforma No Dolly no A ver A esta No No Cambio de plataforma En barrio estaba Vale Vale Está aquí Y sería Esta de aquí 4.500 Bueno Madera Metal Madera No es bonita Color principal Verde deus Nos vale 1200 No, no, no Con lo principal Nada El que hay Madera 0,0 Venga 8.000 ¿Por dónde salen Esos 3.000 euros De opciones? Carra automática Paletas Es este No A ver si la vamos a liar Vamos a mirarlo Nuevo Si Si Este Vale Comprar Y ahora necesitamos Para transportar Eso Que era En remolques Puede ser Aquí está 2500 Bueno Más o menos Al mismo Precio Vale Vamos a coger Lo normal Porque no va a ser más barato Estamos Hostia No tengo ni dinero Hmm Alquilarlo Alquilarlo No me va a costar mucho Venga Alquilado Vale Remolquito Ponemos esa plataforma Y tenemos el otro Load De miel De miel Y todos los demás productos No podemos juntarlos Porque se borra la anterior Está haciendo pruebas Si que hay para Tener un camión Pero claro El camión es mucha pasta Ya Unos trailer Cosas de esas guapas He visto un remolquito pequeño Que también molaba Más chulo que esto Que esto es un trasto Al final Pero el problema De ese Es que no coge a miel Y yo creo que coja miel O sea que me sea para todo Vamos A ver Ahí Listo Vámonos Vale Cogeremos Y me la miro un poco Colocada bien Me la hemos manejado un poco Y ya cuando sea Época de vender Vamos vendiendo productos Porque ahora Seguimos acumulando Habría que hacer una esplanada Todavía más grande Para almacén Bueno Lo que vamos Vayamos necesitando Lo vamos Vamos haciendo Vamos a sacar También los trabajadores Recuperamos algo de pasta Y este momento Sí Alquilado Porque No sé yo si me lo quedaré La plataforma sí Pero el trailer Acabaremos con un camión Entonces Oye pues se vuelve 100 al día Algo así Marcaba Por hora Por día Tenemos que no sea Nuestra arruinada Vale Vamos a ver Vamos a coger esas de miel Y vamos a dejarlas un poco mejor A ver Y esto era Abre cubierta Está guapo Se quita la cubiertilla Y coger la miel Vale Vale Y sí que lo coge Sí Vale La podemos dejar Verá Quiero dejarla Más o menos Donde estaba Nada más Por probar Porque no vamos a ir A vender miel ahora A ver Descargar Descargar Hostia No ha ido Ah vale Vale Podríamos dejarla Dentro y todo Cargado de miel Ah mira Puede cargar Sin bajar Nada Venga Vamos a cerrar La cubierta Hay que cargar También este Listo No sé si Dejándolo aquí De hecho Me voy a dejarlo Voy a cargar Automáticamente Todo el rato Ahora Hacernos con varias Plataformas De estas Para dejarlas En cada sitio Valían 5000 Un poco caro Comento con una Una bien vale A ver Todo guardar Más o menos Ahora lo que tengamos Que hacer por aquí En el campo Y nada Lo otro lado Un poco Hay cosas que quieres Meter en el juego Y no sale tan bien No sale tan bien Como pensaste En un principio Podríamos poner Más Más de miel Tenemos 3000 No No sobra mucho El dinero Bueno aquí Se vaya llenando Cuando se vayan llenando Vamos Esto no va a molestar Así que Cambiando el sitio Porque pasó De hacer las pruebas Y venir por aquí Y chocarme Contra Contra remolcone Cuantas veces Así que tú te vienes A la zona De aparcamiento Y listo Este sí Conecta bien Este sí A ver Lo agachan Listo Más realista Me cago Vale Esto va a dar también Su tambrague Bien Y este Podemos dejarle con esto Vergao Un principio Sí Y este va acá Y vamos a ver Nuestros trabajadores Eso lo hacemos nosotros Lo que quede Vamos a ponerle para allá Aquí te vas a quedar Un poco de sarsel Lo atoload Había un remolquito Como este Parecido Más cuadrado Está muy chulo Hombre Dejaste solo para la miel Y dejarle el otro Para las demás movidas ¿Cuánto hay aquí? No me lo marca ¿Se veis o no marca? 706 Igual sí que lo cojo Automáticamente Un poco bugueado Ahí, eh Entonces saca patas Podría dejarlos Las patas Y ya me remolquito Sí que podía, eh Luego como tiene Podría acercarlo Con el palé Y ya se atocolocan Hacerlo un poco Más curioso Ya veremos Venga Vamos a ver A los trabajadores Vamos a verlo Porque ahora He empezado a tener Muchas cosas Y es mejor Verte Así Hostia, parados Claro, acabo de empezar A ver, no Ir Triángulo No Estoy ordenando A ver, baja No, no encendas luces Baja, pero Vale, contrata a alguien También vale Ya nos liamos Hasta con los mandos Vale Y el otro también Estará parado Claro, no sé Tú vas para Para arriba De nuevo Sí, este campete Es grande Vale Así que me he dejado Un poquitín Pero bueno Vamos al anterior Quitamos a este Y nos ponemos A otro aquí A darle caña A ver si se acaba Bueno, he echando el día 1 de octubre Voy a ir mirando también A ver la economía Vamos a dejar al trabajador La economía ¿Qué tal va? 200 Si es que tenemos pasta Sí A ver Vehículos vendidos Eso que nos han devuelto 8.000 Nuevos vehículos Bueno, eso nada Construcción Ya no tenemos gasto Coste de alquiler Los 2.80 Vamos a ver El alquiler Si habrá que mirarle Eso no Desmadre la cosa Vale Ingresos de propiedades 9.000 Hemos ganado A final de septiembre Dos días Coste de producción Productos vendidos Esto ahora será cero Porque los llevamos nosotros A vender Y aquí ingresos Por contratos Ahí sí que empezar A subir eso Porque estamos Haciendo contratos Pago salario A la gente Un 9.000 Pero claro También hay muchos Nuestros campos Toda la historia Bueno, encontramos Luego la movida Y préstamos interés Que también es al día Claro Poner más días Más difícil Estaba sentando bien Que me caía Vale Esto estaría Podemos mirar también Porque si ahora vamos a vender Los tomates Y vamos a vender A ver cuándo Hay que venderlo A ver Bajo, bajo Aquí En febrero En febrero Y los tomates También Sí, sí En febrero Todas las hortalizas Y la misma Es una que también Parecida No No, después Vale Pues que carga Hasta febrero A ver si entra O no entra A ver cómo lo hacemos Y vendemos todo de golpe Lo que tengamos Sí, porque ahora No nos pagan nada Estamos tirando O sea, lo hace automático Pero estamos tirando A ver Baja Y chicha Estamos tirando Un poco O sea, vendiéndolo Muy barato Y necesitamos Ahora el dinero A ver Podríamos hacer Como una traspaleta Con el torito O sea Con el tractor No es tan fácil Pero con una traspaleta Pues no hacerlo Hacerlo autolog Pero tampoco O sea Pues entiendo Que si lo acerco Más o menos Y si que se cargará Y hacer una zona de carga Podría estar bien Voy a hacer reborde Que así No tengo parar Ni girar Ni Y parece No puede sacar más tiempo A ver esto Cuánto estará Contratillo Abajo ¿Qué tomo las gallinas? Oh, esto está no tope Ya va a empezar Huevos en nada 82 74 Pues esto lo acabamos Ahora en un momentín Te acaba el vídeo Sí, sí Es que tío este Igual hay alguna pieza Por aquí tirada Epa, te sales Lo bueno es que esto Lo bueno es que esto de alquiler No tengo que pagar gasolina Ni nada Si no Vale, salarios Ahora va a ser un poco menos Pues lo hago yo Pero bueno Va bien la economía Veo posibilidades A la granja De hecho Podríamos pedir un crédito A pedir a otro campo Creo que también Es meter Enzalzarnos Lo que quiero es que pase Más o menos el año Hacer una cosecha O sea A los días Ya que vayan pasando Mientras hacemos unos contratillos Aquí sí que vamos a dar la vuelta La verdad que podría darla entera Porque ya estando aquí Aquí sería para el otro lado Igual, ¿no? A ver ¿Cómo sería esto? Pegar al lado Elevar al lado Elevarle por lo menos Y girar al lado Sería así Más que nada Para calcular mejor, ¿no? Entiendo Que yo ni con esas Pero Ahí está Íbamos subiendo, ¿no? Sí Casi mejor Subir en vacío Bueno, tira bien Tira bien Ese cartorcillo Ya me encantaría Miren este Vamos Bueno A ver si podemos acabar con ellos Que tampoco es tan difícil O sea Un par de cosechas Otro campete Empezamos a ganar dinero Porque un tractor De unos 200 caballos No va a necesitar Cuanto antes mejor No tendríamos ya Pero Campo 19 Es este Campo 19 No Es el campo 9 Campo 9 85 Nos está cogiendo el otro Ah, pues esto es buena pasta, ¿eh? Porque este No me acuerdo A ver Si el joder Lo pone ahí 12.000 Sí, sí Unos 20.000 euros Que nos vamos a llevar Y esto hay que hacerlo Sí, hoy Hoy hacemos los dos Contratillos Bien, bien 20.000 eurillos Lo dejaremos Para gastarlos En algo Lo invento Guardarles Estoy pensando Si habrá algún Almacén Automático Para meter Para meter Todas las producciones Dejarlas almacenadas Sí que había Portapalés Creo En ambulancia Igual que autoload Poner un almacén Sí Aunque no fuera Para almacenar Para llevarlo a otro golpe Aunque no fuera Para la miel Pero yo no le puse Porque la miel No lo coge No sé por qué Porque al final Es un palo igual que los otros ¿No? No debería ser Mucho problema Para abajo Para abajo sí No debería ser No debería ser Mucho problema En el almacén Así Coger lechugas Coger a miel ¿No? ¿Qué diferencia hay? Para el juego Sea lo mismo Un dibujito diferente No debería haber No sé Un poco de todo Un poco de todo Este cojo Por el caminito ese De arbolillos Lo veis ahí Al fondo Al fondo a la derecha Muy bueno Césolete Después de las lluvias Qué mola El zoom este Que puedes alejar Mogollón Epa Estamos yendo A nos la voy a tractor Bueno Pues tira de remolques Porque al final Yo he perdido ahí Un buen rato Aquí no hemos hecho Demasiado Bueno Un día más tranquilín Más de Vamos a agarrar un poco Y echar el día La anja la tenemos bien Con las gallinas y todo Así que Pues en ese sentido Guay Ahí levanta Oh Estoy a pita Calla 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 Cancelas Vamos Para arriba No ¿Cómo era? Girar al lado Un campo de estos Te lleva Un buen rato Bajar al lado Para adelante Bueno Creo que lo voy a dejar Hecho O casi hecho Pero el vídeo Lo dejaré por aquí Un poco más Porque aquí no Hay mucho más historia Y a ver si Lo también acaba Y nada Va a dejar por aquí el vídeo Muchas gracias por verle Epa Me salgo Muchas gracias por verle Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Chau